La entrega de raciones alimenticias fue realizada por el director provincial del Plan Social de la Presidencia, Pascual Guzmán, el cual manifestó que la misma se efectúa cada 15 días a juntas de vecinos de diversos sectores de esta ciudad. La entrega de raciones alimenticias fue realizada por el director provincial del Plan Social de la Presidencia, Pascual Guzmán, la entrega de raciones alimenticias fue realizada por el director provincial del Plan Social de la Presidencia, Pascual Guzmán,